El IBE se mantiene plano entre el empuje de Iberdrola y la presión de Inditex. La eléctrica lidera el selectivo tras publicar resultados. La otra cara de la moneda es la textil, que corrige tras romper resistencias. Fuera de España, Deutsche Bank y Commerzbank han roto sus negociaciones para su fusión. Finalmente, en Wall Street, los futuros vienen con subidas en otra jornada marcada por los resultados. Este miércoles fue noticia Tesla que registró pérdidas de más de 700 millones de dólares. Pueden seguir informados en bolsamania.com